El rey David El rey David Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del autismo, cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levanta de mi rensita, mi arteria amaneció De más estrellas del cielo, quisiera amarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro malonas, por dominas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades Con casmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Gracias! ¡Gracias!